FEMINICIDIO FEMINICIDIO El deber de debida diligencia según la Corte Interamericana de Derechos Humanos En un minuto La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Claudina Velázquez País vs Guatemala que En casos de sospecha de homicidio por razón de género La obligación estatal de investigar con la debida diligencia incluye Ordenar de oficio los exámenes y pericias tendientes a verificar si el homicidio tuvo un móvil sexual O si se produjo algún tipo de violencia sexual Debe abarcar además de la muerte de la víctima otras afectaciones a la integridad como la tortura En la investigación penal se deben documentar y coordinar Los actos investigativos inmediatos Y manejar diligentemente la prueba Muestras y estudios para determinar la posible autoría Ropa de la víctima lugar de los hechos Y garantizar la correcta La cadena de custodia EGACAL Escuela de Derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!